En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Parece ser que habéis pasado una semana bastante dura aquí en Madrid, con la ola de calor. Yo he tenido la suerte de estar predicando ejercicios en Riaza, donde hacía calor por el día, pero refrescaba por la noche. Con lo cual, menos hemos podido descansar sin sentir el agobio del calor estival. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia. Y recuerdo a los papás que tienen niños en edad de merecer, esos niños que tienen vocación de Pavarotti para cantar y proclamar las alegrías del mundo, que tenemos una fabulosa capilla acristalada, con su aire acondicionado, su megafonía. Si quieren, pueden entrar. Que no quieren, pues se quedan en el templo. Pero a veces los papás se ponen nerviosos cuando los niños lloran y se marchan de la iglesia. No. Los niños tienen que estar en la iglesia y participar de la Eucaristía. Pero si están en la capilla, pues fabuloso, mucho mejor. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia, dándole y pidiéndole también perdón por nuestras faltas. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Libro de la Sabiduría La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios, en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve Por su fe son recordados los antiguos Por su fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad Salió sin saber a dónde iba Por su fe vivió como extranjero en la patria prometida Habitando en tiendas Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad Obtuvo fuerza para fundar un linaje Porque juzgó digno de fe al que se lo prometía Y así, de uno solo Y en este aspecto ya extinguido Nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo Y como la arena incontable de las playas Con fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido Pero viéndolo y saludándolo de lejos Confesando que eran huéspeds y peregrinos en la tierra Es claro que así hablaban Es claro que los que así hablaban Están buscando una patria Pues si añoraban la patria de donde habían salido Estaban a tiempo para volver Pero ellos ansiaban una patria mejor La del cielo Por eso Dios no tiene reparo En llamarse su Dios Porque les tenía preparada una ciudad Por fe, Abraham, puesto a prueba Ofreció a Isaac Y era su hijo único Lo que ofrecía el destinatario de la promesa Del cual le había dicho Dios Isaac continuará tu descendencia Pero Abraham pensó que Dios tiene poder Hasta para hacer resucitar muertos Y así recobró a Isaac Como figura del futuro Palabra de Dios Y alabamos Señor Aleluya Aleluya El Señor es nuestro Rey Aleluya Aleluya El Señor El Señor El Señor Este con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No temas Pequeño rebaño Porque vuestro Padre Ha tenido a bien Daros el reino Vended vuestros bienes Y dad limosna Haceos talegas Que no se echan a perder Y un tesoro inagotable En el cielo A donde no se acercan Los ladrones Ni roe la polilla Porque donde está Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Tened ceñida La cintura Y encendidas Las lámparas Vosotros Estad Como los que Aguardan A que su Señor Vuelva de la boda Para abrirle Apenas venga Y llame Dichosos Los criados A quienes El Señor Al llegar Los encuentre En vela Os aseguro Que se ceñirá Los hará sentar A la mesa Y los irá Sirviendo Y si llega Entrada La noche O de madrugada Y los encuentra Así Dichosos Ellos Comprended Que si supiera El dueño De casa A que hora Viene el ladrón No le dejaría Abrir un boquete Lo mismo Vosotros Estad preparados Porque a la hora Porque a la hora Que menos Penséis Viene El hijo Del hombre Pedro Le preguntó Señor Has dicho Esa parábola Por nosotros O por todos El Señor Le respondió ¿Quién es A pegarle a los mozos A pocos? Al que mucho Se le dio Mucho Se le exigirá Al que mucho Se le confió Más Se le exigirá Palabra Del Señor En cierta ocasión Jesús Preguntó A sus discípulos Que qué decía La gente Sobre él Y ellos Que tenían oídos Para escuchar Le contestaron Pues maestro Unos dicen Que eres Elías Otros Que eres Uno de los profetas Venido del Antiguo Testamento Y Pedro Tomó la palabra Y dijo Lleno del Espíritu Santo Nosotros creemos Que tú eres El Mesías El Hijo De Dios vivo ¿Por qué razón Hizo Cristo Esa pregunta A sus discípulos? No porque Tuviera deseo De hacer Un porcentaje Demoscópico Para ver Qué es lo que La población Opinaba de él Sino para enseñarles Una lección Del lugar Que Cristo Ocupe En tu vida Y en tu corazón Así Dependerá Tu comportamiento En la vida Hemos escuchado En el Evangelio Como Jesús Habla Del comportamiento Que debería tener La persona Contratada Por el Señor Que les Tarda en llegar El Señor Tú tienes que cumplir Con tus deberes Si no eres Si no eres Un buen empleado A lo mejor Te dedicas A hacer Lo que no debes ¿Quién es Dios Para ti? Porque en función De quien Dios Sea para ti Así te comportarás Dios Dios no quiere Que le sigas Por interés Dios no quiere Que vengas a misa Solo para pedir O solo cuando Estás necesitado De algo Como tampoco Quiere que vengas Por miedo Dios quiere Que te acerques A él Por amor Y si te acercas A Dios Por amor No solo Vendrás a misa Cuando se dan Las circunstancias Favorables Para que vengas Cuando No hay nada Que rompa Mis planes O cuando Creo que El cura No se va a enrollar Mucho Porque si se enrolla Pues mejor No voy Sino que Vengo a buscar A quien A Dios Yo no vengo aquí Porque el cura Hable mejor o peor Yo no vengo aquí Porque Se esté mejor o peor En la iglesia Dado que el aire acondicionado Haga que Me sienta bien Yo no vengo aquí Solo cuando Tengo que pedir Venimos Porque venimos A encontrarnos Con alguien Que nos ama Ese es Cristo Que por nosotros Subió a la cruz Para salvarnos Y por lo tanto La pregunta es Que buscas Entonces De Dios Dicen Que en cierta ocasión Una Joven De familia Adinerada Decidió Seguir A San Francisco De Asís San Francisco De Asís Que tenía Muy buen ojo Vio que la joven Tenía posibilidades Y que había algo En ella Que le hacía Tener confianza Pero Como santo que era Andaba con pies De plomo Y entonces Después de un tiempo Donde Esta mujer Le demuestra A San Francisco Que Quiere consagrarse A Dios Francisco Le pregunta Clara ¿Qué es lo que buscas Con la consagración? Y Clara Le responde Busco A Dios Y entonces San Francisco Permite que entre En su familia espiritual Y que Por lo tanto Forme Inicie Esta familia Que es La de las Clarisas Busco A Dios ¿Qué buscamos Nosotros Cuando estamos aquí? Buscamos A Dios O venimos Para sentirnos bien O venimos Simplemente Para volcar Sobre el Señor Nuestros problemas Desahogarnos Eso habrá que hacerlo Pero no puede ser La razón De estar aquí presentes Estamos aquí Porque como Clara De Asís Buscamos A Dios Necesitamos A Dios Y si eso es así Para mí Mi vida Tiene que estar marcada Por la meta A la que voy a llegar ¿Y cuál es la meta? El cielo Como me recordaba El Evangelio La semana pasada ¿Y el cielo qué es? No es un lugar físico Lógicamente Porque cuando uno muere Su cuerpo lo entierran Y es su alma La que es inmortal Y entonces Después del juicio Si el juicio Ha sido positivo Pasa a la presencia De Dios Si no irá A purgar Sus pecados Y si el juicio Ha sido negativo Pues tendrá que Ir al infierno Pero ¿Qué es el cielo? Disfrutar Del amor de Dios Eternamente Sin nada Que pueda impedirlo Viendo y disfrutando Del amor de Dios Cara a cara Sin velo Ni intermediaciones Humanas Pero mientras no llega A ese cielo Tenemos que estar aquí En la tierra Y entonces Tenemos que preguntarnos ¿Y yo en mi vida Busco a Dios Constantemente? Porque Nos han enseñado Desde niño Y han hecho bien Que Jesús Está en la Eucaristía Que es la presencia Real de Cristo Bajo las apariencias Del pan Y del vino No hay algo En el sagrario Hay alguien Y porque hay alguien Que es mi Señor Cuando entro Y veo la lucecita Roja encendida Me arrodillo Porque es mi Señor Y porque es mi Señor Hago un acto de fe Y digo Me fío de ti Señor Te amo Te quiero Pero Dios No solo está En la Eucaristía No queremos estar con Él Si queremos estar con Él Tenemos que aprender A descubrirle En tantos momentos Lugares y personas Que pasa a nuestro lado Lo que pasa es que A veces la Iglesia No nos ha enseñado No os ha enseñado Los laicos Que hay distintas Presencias de Jesús Y si uno está enamorado Y quiere estar con Cristo Sabe que disfrutará Plenamente del amor de Dios En el cielo Pero que ya aquí en la Tierra Puede disfrutar de Él Puede verle Puede consolarle Puede amarle Desde niño Nos han enseñado Que además de la Eucaristía Cristo está En los pobres y necesitados Y nadie lo duda De que es así Porque Jesús dijo El que dé un vaso de agua A estos mis pequeños hermanos A mí me lo da Y tú sabes Que cuando vas en el metro Y estás sentado Has pagado tu billete Y viene una persona Que necesita tu sitio Y tú tienes misericordia Y te levantas Para que se pueda sentar Porque es mayor Y tiene achaques O porque está embarazada Y necesita sentarse Estás amando a Cristo Que está presente En esa persona Así lo dijo Cristo Venid benditos de mi Padre Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Y preguntaron los discípulos Y cuando te dimos Con hambre o con sed Y te dimos de beber Cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis pequeños hermanos Conmigo lo hicisteis Luego me encuentro con Cristo De forma sacramental En la Eucaristía De forma real Aunque no sacramental En el pobre De forma real también Aunque tampoco sacramental En su palabra Cuando leo la palabra de Dios Que ilumina mi vida El Evangelio No son bellas palabras De Cristo Para decir Que bueno es el Señor Y cuanto nos ama Es para hacerlo carne En nuestra vida Por eso hoy Especialmente El Evangelio Nos habla De confiar en Él No dudes Él te ama Dice pequeño rebaño Él ha venido Como buen pastor A dar la vida Por cada uno de nosotros Escucha su palabra Y haz la carne en tu vida Es decir Que su palabra Ilumine tu vida Para que de esa manera Dirija y guíe Tus pasos Cuarto lugar Además de la Eucaristía Además del pobre Además de su palabra Cristo está en la Iglesia Es la cabeza Del cuerpo místico Que es su Iglesia Él es la cabeza Pero nosotros somos miembros Nos estamos comportando Como buenos miembros Porque cuando un miembro Sufre Sufre todo el cuerpo Anda que cuando te duele La cabeza No sufres tú Sufre todo tu cuerpo No solo la cabeza Sufre todo Y te pone a veces De un mal humor Que no hay quien te aguante Cuando tú Como miembro de la Iglesia No amas a Dios No eres testigo suyo En el mundo No das testimonio De que te has encontrado Con aquel que te ama Y que tu vida es distinta El cuerpo no funciona bien Es como el que tiene Dolor de cabeza Todo el cuerpo Está afectado Encontramos A Cristo En la Iglesia Somos parte Del cuerpo Místico De Cristo En quinto lugar Encontramos a Cristo También En la oración Todos sabemos Que la oración Es tratar de amistad A largos ratos Con aquella persona Que sabemos Que nos ama Pero es que en este mundo Hay tanto ruido Es que tenemos Tantas obligaciones Vamos corriendo De aquí para allá Tenemos tiempo Para todo y para todos Menos para alguien Para él Ah es que no puedo Sinceramente no puedes O no quieres O no priorizas Y no le das el lugar Que debes No puedes sacar Diez minutitos Para leer el Evangelio De cada día En tu casa recogido Leer junto con ese Evangelio Una pequeña reflexión Y que ilumine Tu día a día Si puedes Otra cosa es que Él no sea El prioritario Otra cosa es que digas Amo a Dios Por encima de todo Tengo tiempo para todo Y para todos Menos para ti Señor Si puedes Pero quieres Dios está En la oración Siguiente presencia De Jesús Jesús Se encuentra También Además de la oración En la unidad De sus hijos Porque dice el Señor Donde dos o tres Están unidos En mi nombre Yo estoy En medio de ellos Ay que bien viene esto Para el verano En la unidad Dicen que normalmente En verano En tiempo de vacaciones Es cuando más Fracasos matrimoniales Se producen Porque hay más roce Porque es importante Vivir la unidad Para tener presente A Jesús En medio nuestro Donde dos o tres Están unidos En mi nombre Yo estoy En medio de ellos Que importante es Hacer presente A Jesús En mi familia El esposo Y las esposas Que aman a Dios Quieren hacer presente A Jesús En su matrimonio Con sus hijos Y entonces Se produce la calma ¿Por qué se produce La calma? Porque todos Luchan y trabajan Por no romper La unidad Y eso implica Que los hijos Pensamos en los padres Y que los hijos Dicen Me ha dicho mi padre Que llega a las dos De la mañana Es que es un poquito Temprano ¿Por qué no lo voy A hacer caso? Si tengo tiempo Para salir casi Todos los días ¿Por qué? Ponerme Enfrentado con mi padre O con mi madre Creándoles De sazón Disgustándoles Pues a lo mejor El hijo piensa En los padres Y los padres Piensan en los esposos Y en los hijos También Y de esa manera La familia Se mantiene unida Donde dos o tres Están unidos En mi nombre Yo estoy En medio de ellos Queridos amigos ¿Qué es lo que os quiero decir? Nosotros aspiramos Al cielo Que es estar con Dios Pero es que en la tierra Ya podemos estar con Dios En tantos momentos Y circunstancias De la vida Porque Cristo pasa Pero tú no le ves Y no le ves Y no le reconoces A veces por comodidad Para no complicarte La vida Y a veces Porque no te lo han enseñado Hay distintas Presencias de Jesús Y si para mí Cristo no es Alguien Alguien secundario En mi vida Marginal Si no el primero Intentaré verle En cada acontecimiento De la vida Jesús está En la Eucaristía La presencia Sacramental Jesús está De forma real En mi hermano Que sufre Jesús está De forma real En la oración Jesús está De forma real En su palabra Jesús está De forma real En la iglesia Y Jesús está De forma real También especialmente En la unidad Donde dos o tres Están unidos En mi nombre Yo estoy en medio Yo estoy en medio de ellos Que si nos marchamos De vacaciones Veamos a Jesús En nuestra vida Y le amemos Le amemos viéndole Le amemos sirviéndole Le amemos procurando Que sale a tu encuentro Que el Señor Que el Señor nos ayude Nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentamos A Dios Nuestro Padre Que envía Su Hijo Al mundo Para que Él pagara La deuda Contraída Por nuestro pecado Presentamos Las súplicas Del mundo Y de la Iglesia Pedimos Por el Papa Los obispos Y todos los cristianos Para que Como miembros Del Cuerpo De Cristo Seamos testimonio Del amor de Dios Roguemos Roguemos al Señor Pedimos también Por las vocaciones En especial A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Para que aquellos Que sientan la llamada Sean generosos Respondiendo Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor A Dios En el respeto A su santo nombre Roguemos al Señor Pedimos por los que sufren Enfermos Familias que están en paro Pedimos también Por los que no tienen fe Y ante las cruces De la vida Desesperan Roguemos al Señor Y pedimos por nuestros Gobernantes Para que promuevan Políticas sociales Que fomenten La natalidad Y se aprueben Leyes que defiendan La dignidad De la persona Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos A ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta complacido Señor Los dones Que en tu misericordia Has dado A tu iglesia Para que pueda Ofrecértelos Y que ahora Transformas Con tu poder En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Por tu Hijo Nacido De la Virgen María Porque es Nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y con todos Los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es El Señor Dios Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Ramón Blanca Sandeli Sandeni Obdulia José Manuel Héctor Giuseppe Y difuntos De las familias Vielinis Espada Y Azcárraga Gonzalo Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Cristo pasa A tu lado Simplemente Hace falta Tener ojos Para reconocerle Está en la Eucaristía Está en el que Sufre Está también En la voz De su palabra Que ilumina Nuestra vida Está en la Iglesia Esa Iglesia De la que formas parte Y tienes que ser Testimonio suyo En medio del mundo Está también En la oración Y está también Y sobre todo En la unidad Conyugal En la unidad De la familia Donde dos o tres Están unidos En su nombre Allí está Él No rompas la unidad Merece la pena Estar con Cristo Ya gozas Anticipadamente De los bienes Que recibirás Plenamente En el cielo Vamos a rezar Con confianza La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con vosotros Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Pero como ahora No puedo comulgar Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me aparte de ti Amén Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias.